El Señor Jesucristo de la Iglesia El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca Al que escandaliza a uno de estos pequeños Más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar Tengan cuidado Si tu hermano te ofende, repréndelo Si se arrepiente, perdónalo Si te ofende siete veces en un día Siete veces vuelve y vuelve a decirte me arrepiento, lo perdonarás Los apóstoles le dijeron al Señor Aumentanos la fe El Señor dijo Si tuvieran fe como un granito de mostaza Dirían a esa morera Arráncate de raíz, implanta, plántate en el mar Y les obedecería Palabra del Señor El Señor acá es muy radical Hay de los que den escándalo Hay de los que escandalizan a uno de estos pequeños Es decir, tenemos que tratar de actuar pensando siempre en beneficiar la fe del otro No en destruirla ¿Cuántas veces nosotros puede que consciente o inconscientemente Con una actitud nuestra hemos desmeritado el trabajo que muchos hacen con su buen ejemplo? O seguramente hemos desanimado a algunas personas que van en un proceso de conversión Ustedes saben muy bien que el ejemplo es el que conmueve Las palabras en la retórica pues son aceptables y necesarias Pero en una vida del creyente el acto es el importante La segunda idea es la referencia que Jesús hace frente al perdón En el Talmud judío se permitía perdonar tres veces por día Jesús quiere extender mucho más esa misericordia Recuerden ese episodio con Pedro Cuando Pedro le pone un límite cuantitativo al perdón ¿Cuántas veces tengo que perdonar? 70 veces 7 Y Jesús lo desenmarca de ese concepto tan preciso y tan matemático Para abrir mucho más el panorama a la misericordia No te digo 70 veces 7 Te digo siempre, siempre hay que perdonar Por eso acá es importante practicar el arrepentimiento Y de igual manera el perdón Yo creo que esa es una dicotomía muy interesante Arrepentimiento, perdón El que pide disculpa, el que brinda ese perdón Nosotros vivimos inmersos en una sociedad de la intolerancia La venganza, el odio Vemos al otro como si fuera una amenaza Y nos estamos exterminando prácticamente Por eso es necesario Practicar ese arrepentimiento y ese perdón El arrepentimiento en cuanto que podamos pedir disculpas Podamos decirle al otro Lo siento, es que me equivoqué Y al mismo tiempo tener la capacidad del perdón Pero el perdón no puede ser exterior Tiene que nacer desde el corazón Me parece inadmisible Que si alguien pide una disculpa por una equivocación Nosotros no le brindemos el perdón Ni le brindemos la tolerancia Ni la aceptación necesaria Y finalmente Jesús hace referencia a la fe Ante una petición de los discípulos Una petición muy profunda del corazón Señor, aumentanos la fe Esto evidencia que los discípulos También tenían crisis en la fe De pronto tenían esos desiertos Esos desánimos Y le piden al Señor con el corazón Así como muchas veces nosotros lo hemos hecho Cuando no encontramos respuesta A algunos interrogantes de nuestra vida Y desde lo más profundo del corazón Nosotros realizamos ese grito de existencia Señor, aumentanos la fe Ante esa petición El Señor pide que tengamos fe Así sea como un granito de mostaza El granito de mostaza es imperceptible A veces no se puede palpar Pero el resultado de un granito de mostaza Es que al sembrar Da unos árboles grandísimos Por eso es necesario Tener una adhesión profunda hacia el Señor Vitalizar nuestra fe Hacerla muy práctica Y la fe se hace práctica en la vida sacramental En la liturgia que se celebra En una comunidad Pidamos al Señor que nos brinde Esa fe Esa fe que tanto necesitamos Para que nos podamos adherir Al proyecto de Dios De tal manera Que nuestra vida pueda ir A la par de la sabiduría Que nos da el Espíritu Santo Y en el conocimiento De nuestro Señor Que siempre tengamos fe Y fe en abundancia Creo, Jesús mío Que estás real Y verdaderamente presente En el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo vivamente Recibirte dentro de mi alma Pero no pudiendo hacerlo ahora Sacramentalmente Ven al menos espiritualmente A mi corazón Y como si ya te hubiese recibido Te abrazo Y me uno del todo a ti Señor No permitas que jamás Me aparte de ti Amén Oremos La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes La bendición de Dios La bendición de Dios